Hago este vídeo para mis amigos de la pequeña granja de Mabalulú, en Quimbaya, en el Quindío colombiano. Mi nombre es Antonio, tengo 68 años y soy asido visitante de la granja. Y llegué a ellos tras visitar gran parte de las ecualdeas del país y darme cuenta de lo que estaban floreciendo en ese pequeño lugar de la vereda Palermo. Era impresionante. ¿Cómo era posible que en ese pequeño lugar del paraíso, de tan solo una hectárea, se hubiese producido esa gran arca de Noé? Digo esto no solamente porque producen todo tipo de plantas y animales que permiten la zona y su clima, sino que además son una gran escuela para todo aquel que les visita. Y en su auditorio, ahora recién restaurado, hacen pedagogía cultural, enseñando a vivir de la naturaleza con el máximo respeto. Incluso alguna gente como yo aprendimos a hacernos nuestra casa con caña guadúa, de forma sencilla y sin dejar huella ecológica. Así pues, tras recorrer durante años ese lindo país, me atrevo a decir que será muy difícil encontrar un lugar tan lindo y tan completo, donde aprender con la práctica cómo vivir en perfecta armonía con la naturaleza, potenciando la vida de miles de plantas y animales y mostrando al mundo cómo deberíamos de compartarnos todos a partir de ya, con este planeta que nos da todo y que nos empeñamos en arrasar. Desde aquí le pido al mundo que hagamos de ellos un referente cultural para la humanidad, de cómo deberíamos de hacer las cosas a partir de ya mismo, para vivir más armonizados con la naturaleza y el universo, y ver de ser el único planeta que tenemos y que nos da la vida a todos los seres vivos, repito, a todos. Así pues, un gran abrazo muy fuerte desde Madrid para mis grandes amigos de la pequeña granja de Mamá Lulú.